Bueno, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera se volvió a escapar de una cárcel de alta seguridad y el aún comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido fue el primero en confirmar la fuga por un túnel, explicando con lujo de detalle la manera que el líder del cártel de Sinaloa se fue del altiplano el sábado por la noche. De esta información ya se habían enterado que la mayoría de los mexicanos el mismo sábado amanecer domingo a través de las redes sociales, pero hasta el día domingo, después del mediodía, se confirmó la noticia de forma oficial. Por segunda ocasión, este hombre se escapó de un penal de máxima seguridad. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión, por lo que el personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Este iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente 50 por 50 centímetros y metro y medio de profundidad. Dicho orificio comunica a su vez con un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con una escalera. Así, se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de 1.7 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de ancho, mismo que se extiende por una longitud aún indeterminada, pero que en línea recta de punto a punto representa más de 1.500 metros.